Hola, bienvenidos a la clausura de la trigésima Semana Cultural. Creo que sabéis cuál es el tema que tenemos este año de Semana Cultural. ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuál era el tema? Los años 80. Los años 80, muy bien, nos lo sabemos súper bien. Muy bien acompañados. Es un placer que estén con nosotros, darle las gracias porque están muy ocupados y han venido, esta mañana ha estado con nosotros en una actividad que se ha organizado para los chicos de bachillerato el concejal de Juventud, que vuelve a acompañarnos esta tarde. Está también el concejal de Educación y el alcalde, que yo creo que todos lo conocéis, a Manuel Robles. Bueno, sí, bueno, 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 qué aplausos. Me parece que te conocen, ¿eh, Manola? En primer lugar, pues quiero agradecer a la comunidad educativa del Colegio Nile y muy especialmente a su directora y a su equipo pro profesional que me haya invitado a la celebración, no solamente ya de la Semana Cultural, sino al 30 cumpleaños de este centro. Y decir que para mí como alcalde es una doble satisfacción el estar hoy aquí. La primera, porque me unen buenos lazos, grandes lazos históricos, con el Colegio Nile, dado que este colegio se abrió, pues cuando era otra etapa política mía, que era del concejal de Educación en esta ciudad. Y no cabe la menor duda que proyectos de cooperativismo docente, pues fue una apuesta del equipo de gobierno de entonces, como sigue siendo una apuesta del equipo de gobierno actual. Por lo tanto, para mí, pues es una doble satisfacción. Y de indicar una cosa que además comentaba el concejal de Educación, que me parece relevante, y es el hecho de la importancia que nosotros también damos, pues a poder colaborar y cooperar con los centros educativos, tanto públicos como concertados de la ciudad. Decía y decía muy bien que tenemos la mayor cobertura de becas de ayuda al material escolar y libro de texto del conjunto de los municipios de 200.000 habitantes de España. Tenemos cubierta la etapa desde los 0 años hasta los 16, hasta la secundaria, y que este año vamos a extenderlo a formación profesional y bachillerato. Por lo tanto, para mí, como alcalde, pues es una doble satisfacción el hecho que dentro de lo que es la economía municipal podamos estar ayudando a miles de familias de Fuenlabrada que pueden acceder a esta ayuda de su ayuntamiento. Porque en el fondo lo que hacemos es que devolvemos a través de salario social aquello que los ciudadanos contribuyen en la propia ciudad. Quiero indicar también, en este caso, que para mí, pues vuelvo a repetir, como decía al principio, es esa doble satisfacción, y es porque el hecho de que siempre con el Colegio Nile hemos tenido una estrecha colaboración. Yo tengo que agradecer profundamente la enorme participación que tiene el Colegio Nile en cuantas actividades desarrolla el propio ayuntamiento. Es conocido, sobre todo, en materia educativa, pero también es conocido en materia deportiva y también es conocido en temas culturales que participa con el ayuntamiento. Por lo tanto, es una comunidad educativa muy activa y, desde luego, han sido cientos, miles de niños de nuestra ciudad que han pasado por aquí desde que se abrió el centro. Por lo tanto, termino, pues agradeciendo nuevamente la invitación y agradeciendo a todas y todos ustedes que estén esta tarde aquí con nosotros. Nada más, salud, felicidad y muchas gracias. Bueno, pues ahora esos globos chicos que vuelen bien alto porque representan todo lo que sois vosotros. ¡Venga, arriba, arriba! ¡Soltamos globos! ¡Gracias!